Yo soy Sabrina Barrego, soy escritora. Trabajamos junto a mi compañero Pablo Grasso en dos proyectos. Uno es La fanzinera del sur, un proyecto editorial de fanzines y en una revista de crítica que se llama La Intemperie, Mendoza. Los dos proyectos son autogestivos. Y por otro lado, facilito talleres de lectura y escritura en un espacio que se llama Botánicas Textuales. La virtualidad lo que modificó es la forma de llegar a las personas, sobre todo lo que tiene que ver con los fanzines, cuando todo el circuito de ferias en este momento está desactivado por el tema de la cuarentena. Así que la venta de fanzines está teniendo que ver con una librería en el centro que nos recibe los ejemplares para venderlos. En cuanto a la revista, la circulación siempre fue digital, que se difunde también con las redes de la misma revista o con las redes personales. En ese sentido, no se han modificado mucho. Y en lo que tiene que ver con los talleres, es el cambio, creo, más fuerte, porque ahora tienen que ser en remoto, a distancia, adaptándose a diferentes plataformas, Meet o Zoom. Pienso que quizás ahora, gestionando el tiempo, que las personas solemos dedicarle a otras cosas, haya una mayor predisposición a acercarse a lo artístico por la cuestión del tiempo. También el acceso a la cultura está muy mediado por la clase también, siempre. Creo que eso es algo a considerar, sobre todo por lo que va a quedar después de todo lo que estamos atravesando. Los fanzines de La Fancinera del Sur se pueden comprar en la librería Lúditas, que está en la calle San Juan, en el centro. Bueno, si no, tenemos las páginas de La Fancinera del Sur en Facebook y en Instagram, al frente donde se pueden contactar. Y los talleres, a través de las páginas de Botánicas Textuales, Berbario de Autoras, están en Facebook y en Instagram también. ¡Gracias!